La verdad que hoy hemos querido venir como gobierno de la provincia, acompañado por el ministro de gobierno Regino Amado, a visitarlo al intendente, a todos los vecinos de la banda, y hoy dejamos en funcionamiento un móvil más, de tal manera que podamos seguir complementando con el trabajo que viene haciendo la policía de Tucumán. El municipio de la banda ha sido uno de los pioneros en implementar la policía municipal, esa policía municipal que viene a transmitir mucha más tranquilidad y que se viene a complementar con todo el accionar que viene haciendo la policía de Tucumán. Más que importante la presencia de nuestro vicegobernador, de nuestro ministro de seguridad, Regino Amado, donde hemos dejado habilitado este edificio donde va a converger la dirección de seguridad con sus vigías municipales y la dirección de tránsito, un juzgado de falta a través de la doctora Lina Córdoba, y la incorporación de un móvil más cero kilómetro al equipamiento que tenemos de los vigías, que estamos trabajando y es el compromiso con la ciudadanía de la banda, en forma articulada con la policía, y muy agradecido del gobierno de la provincia por todo lo que nos viene colaborando nuestro municipio. La seguridad no solo depende también de la policía, depende de la educación, por eso se trabaja fuerte en este municipio y en el gobierno provincial en la educación, para enseñarles a nuestros niños, a nuestros jóvenes, lo que está bien y lo que está mal, lo que significa el esfuerzo y la cultura del trabajo. Es decir, que hoy estamos reforzando y estamos mejorando el sistema de seguridad en la banda de Riosalí. Yo entiendo que el área de seguridad es competencia de todos, y por eso el gobernador Juan Manzur nos viene diciendo permanentemente que todos los ministerios realmente tienen que funcionar como un solo equipo.